Elecciones Municipales El 28 de junio se elige intendente, concejales y tribunos de cuenta con el método Boleta Única. La elección será local y obligatoria. En la mesa electoral cada votante recibirá una boleta única de sufragio y una lapicera de tinta indeleble. Cada boleta es única y el voto será válido, emitido y otorgado por las autoridades de mesa. No se puede llevar el voto previamente confeccionado en otra boleta. En la sala de votación se podrá marcar con una cruz, tilde o símbolo similar los candidatos de su preferencia dentro de los recuadros correspondientes. Opción de voto Para votar a todos los candidatos de un mismo partido o alianza para todos los cargos selectivos, se puede marcar el casillero correspondiente a ese partido o alianza en la primera columna de Boleta Única. Para votar a candidatos a intendente y concejales y diferentes tribunos de cuenta, se puede hacer una tilde o cruz en el casillero a cada candidato y otro diferente para tribunal de cuentas. No se puede votar a dos o más candidatos de distinto partido o alianza para un mismo cargo. Es decir, en la Boleta Única no podrá haber dos o más tildes de una misma columna. Si un mismo tramo o columna de la Boleta Única de Sufragio presenta más de una marca, el voto correspondiente a ese tramo será anulado. ¿Quiénes pueden votar? Todos los ciudadanos que figuren en el patrón electoral, mayores de 18 años y acrediten su identidad. Voto nulo La Boleta Única de Sufragio no puede presentar inscripciones o imágenes ajenas a su diseño original. No se considerarán válidos los votos efectuados en boletas que presenten tachaduras o que estén parcial o totalmente destruidas. Voto en blanco Si usted no realiza ninguna marca que indique su preferencia sobre alguno de los cargos a elegir de la Boleta Única de Sufragio, su voto será considerado en blanco. Voto obligatorio Las sanciones ante la no emisión de voto son Multa equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil Denegación de licencias de conducir Inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras. Para mayor información se podrá consultar en www.justiciacordoba.gov.ar Junta Electoral Provisoria Elecciones 2015 Villa Carlos Paz Enhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras. Enhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras. Enhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras.